Y el idol de tercera generación, Jung Seo Won, llama la atención luego de ser abandonado entre comillas por no reconocer a Jin. Jin es famoso por ser llamado Worldwide Handsome y sus imágenes impactan en todo el mundo. Es uno de los idols de más tendencia y que muestra su popularidad cuando llega al aeropuerto, pero parece que un idol tuvo problemas para identificarlo. Los idols y actores de K-pop de Starship Entertainment aparecieron en los episodios recientes de The Game, Caterers, y sorprendieron a sus fans con su diversidad y carisma. Los equipos tuvieron que jugar juegos clásicos para ganar algo de comida. Como era de esperar, fue un verdadero caos con todos los grupos haciendo todo lo posible para no sucumbir a la presión y ganar algo de comida. Monsta X formaron equipos con el solista de tercera generación, Jung Seo Won, y la estrella de segunda generación, K-Will. A ellos se les fue el, entre comillas, cuestionario de personajes, en el que tenían que nombrar estrellas en función a las imágenes. Todo iba bastante bien, y como era una mezcla de generaciones y idols, parecían sentirse cómodos obteniendo las respuestas, muchos de ellos. Hasta que aparentemente llegó a la última ronda y el turno de Jung Seo Won, el juego es extremadamente estresante con el límite de tiempo, lo que significa que cuando apareció una hermosa imagen de Jin, el solista de repente se congeló y no pudo dar una respuesta. En lugar de alentar al idol después de no obtener las respuestas, los integrantes de Monsta X y Kai Will se sorprendieron y se levantaron para dejar a su miembro de equipo. Excepto cuando Kai Will volvió a sacar el whisky que acababa de perder del juego. Monsta X intentaba consolar al cantante. Seo Won explicó que estaba muy caliente y tal vez tratando de encontrar una razón por la que no podía identificar a Jin. Después de que se emitió el episodio, el clip se volvió viral en redes sociales, con millones de visitas en menos de 24 horas. En los comentarios los internautas no pudieron superar la reacción de Monsta X y Kai Will, bromeando diciendo que estaban listos para dejarlo. Gravity incluso reveló en el episodio que su personal le había dicho que memorizaran las caras de BTS antes del juego. Aunque sabemos que no todos pueden conocer perfectamente a los integrantes de BTS, sabemos que siguen siendo estrellas que muestran su influencia e impacto en todo el mundo. Y RM revela nuevas fotos para Indigo. En Beat Hit se fueron compartidas nuevos teasers para Indigo, el primer álbum solista de RM, con diferentes fotos conceptuales que llamaron la atención de ARMY. Los primeros teasers de Indigo estaban repletos de color azul, por lo que nuevos teasers causaron furor porque el color azul brilla por su ausencia. Cada una de las fotos está repleta de varias tonalidades de café, que le da un estilo retro y vintage. En estas vimos al idol en un cuarto con una ventana, que se filtra en los rayos del sol, similares a la coincidencia de Golden Hour, que se da cuando el cielo adquiere una tonalidad dorada y rojiza en el atardecer. Los adelantos están repletos de colores interesantes. Además vimos al idol mirando la cámara o descansando distraído en algunas sillas o recargado en la pared. Su look es sencillo en cada una de las fotos, por lo que muchos esperan un concepto tranquilo y relajado. Recordemos que el álbum de RM será llamado Indigo y se estrena el 2 de diciembre a las 2 pm hora coreana. Hasta ahora no se ha revelado el número de pistas, pero esperamos para poder escucharlo. ¿O tú qué opinas? ¿Y Sojun The Girl's Generation y su novio, Jung Kyu Ho, fueron vistos en una cita doble? Desde la revelación de que estaban saliendo, Dispatch dijo que no ha habido mucho contenido sobre el dúo, pero siempre han tenido un vínculo fuerte y no han tenido miedo de mostrarlo en las redes sociales. Si eso significa que los internautas tienen que ser detectives para ver los enlaces que unen a las dos estrellas. Otro pareja que ha llamado la atención es la que está repleta de estrellas, Park Shin Hye y Choi Tae-jun. Después de casarse en una conmovedora ceremonia a principios del año, el dúo dio la bienvenida a su primer hijo. Parece que las dos parejas icónicas se unieron después de que los dos internautas vieran a las cuatro a Listeners en una cita doble. El día 22, una imagen llamó la atención en las redes sociales mostrando a Sojun y a Jung Kyu Ho en una cita juntos. Pero los internautas con ojo de águila notaron que Park Shin Hye y Choi Tae-jun también estaban en las tomas. Las cuatro estrellas parecían estar disfrutando de la comida como lo haría cualquier grupo de amistad. Si eso no fuera poco, los internautas tampoco pudieron superar el hecho de que, junto con la imagen de la cita doble el 22 de noviembre, marcó la primera selfie del dúo en 10 años. En la página de Instagram de arroba kimskooking, se publicaron fotos de Sojun y Jung Kyu Ho juntos y fue realmente una ocasión trascendental para los internautas en todo el mundo. Cuando se publicaron las fotos, los internautas no pudieron superar la continua cantidad de contenido de las parejas más populares de Corea. Aunque solo había campanas de boda para Choi Tae-jun y Park Shin Hye, Soo-jun y Jung Kyu Ho, siguen siendo una de las parejas más atractivas y son verdaderos objetivos de relación. ¿Y tú qué opinas sobre esto? ¿Cómo se veían estos cuatro juntos? ¿Y BTS le pide a J-Hope que haga, entre comillas, baile sexy? Pero hace otra cosa. BTS regresó a su Room BTS, titulado Room BTS TV on Air. El concepto era que los miembros tenían que hacer, entre comillas, transmisiones en vivo. Por parte del resto de los miembros, cada integrante realizó una transmisión en vivo sobre el tema de su elección, como juegos, percusión, pintura, etc. Después el resto del grupo interactuaba como lo varían los internautas en una transmisión en vivo. Cuando era el turno de J-Hope, organizó una revisión de juguetes para niños. Con su personalidad extrovertida, sería perfecto para esto, ya que podía mantenerte totalmente ocupado en el corto periodo de atención de un niño. Jimin sugirió que él y los miembros miraran a, entre comillas, actuar como niños mientras comentaban. Poco después de que J-Hope comenzara a jugar con los juguetes, Jimin sugirió a J-Hope un baile sexy, entre comillas. Suga lo invitó a bailar y RM le dijo a J-Hope que hiciera twerk. Suga, pido sexto sentido. Jimin, quiero ver un baile sexy. RM, muéstranos haciendo twerking. J-Hope rechazó las sugerencias de los espectadores, alegando que los niños no conocen ese tipo de bailes, pero imitó los movimientos del juguete flamenco. Chicos, los niños no saben esas cosas. En última instancia, J-Hope bailó, pero con humor mientras esperaba que el juguete de flamenco, entre comillas, hiciera caca. J-Hope fue el último miembro en hacer una transmisión en vivo durante la parte del primer episodio. Y tendremos que esperar hasta la próxima semana para saber si el juguete de flamenco, entre comillas, hizo caca. Demasiado suspenso para mi body. Así que, ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Y nos deja el padre de Mino de Wiener. Según una investigación de Sport Chosun, su padre nos dejó el 21 de noviembre del 2022. Sufrió una enfermedad crónica y finalmente siguió adelante. Mino ha expresado su preocupación por su padre y en una transmisión pública anterior. Lamentó que, aunque está bien, en el momento de la transmisión, me preocupo mucho. El padre de Mino fue hospitalizado recientemente y había comenzado a recibir tratamiento, pero finalmente no pudo superar la enfermedad. Mino actualmente está en duelo en el hecho de muer, como en la tradición coreana. Mino era conocido por su estrecha relación con su familia, sus padres, especialmente su padre, que inspiró su canción, Fear, que lo ayudó a ganar el primer lugar en Show Me the Money. Nuestras condolencias para la familia de Mino.